Con ustedes, Mauricio Ramos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, me da mucho gusto estar en Tijuana. Para mí siempre es una ciudad sorprendente. Siempre que vengo aquí hay algo que me sorprende justo hoy. En este caso es el festival. Felicidades a los organizadores. Pero cada vez que vengo acá conozco gente que está haciendo arte, que está haciendo gastronomía. Me parece una ciudad muy interesante y de verdad los felicito. Les voy a platicar un poco sobre mi experiencia. Yo soy fotógrafo documental y de aventura. Tengo 24 años trabajando. Mi versión de la fotografía no es la ley universal. Es solo lo que ha funcionado para mí y como yo veo las cosas. Así es que espero que se relacionen un poquito con lo que voy a decir de mi trabajo. Mi primera gráfica tiene que ver con las redes sociales por una simple razón. Estamos enchufados al teléfono todos los mexicanos, el mundo entero. Como fotógrafo, este es mi acceso a darme a conocer. Cuando yo empecé mi carrera teníamos transparencias, el portafolio se presentaba físicamente. Era otra historia. Estamos globalizados, están a un clic de que el mundo conozca su trabajo. Es que estoy patrocinado por Telmex también. Importante tener quizá una página web, es como una buena tarjeta de presentación para lo que tienen. Pero tener una buena cuenta de Instagram, un fanpage en Facebook, quizá usar Twitter. Son las herramientas del día de hoy, la que les tocó a ustedes. Para mí el único consejo que les puedo dar es, si van a tener como fotógrafos una cuenta de Instagram, tengan una cuenta de su fotografía. El trabajo no es necesariamente personal. Cometemos el error de subir nuestras fotos y luego una foto de que estamos echando unos tacos de pescado aquí en Tijuana con los cuates, la foto de mi perrito, mis tenis nuevos. A nadie le importa. Si es de trabajo. Si quieren tener una cuenta de sus aventuras personales, tengan una cuenta personal. Pero hoy sus redes sociales son una buena oportunidad para que el mundo vea su trabajo. Y las personas somos bastante saturadas de tiempo. Nadie les va a dedicar mucho tiempo a ver su cuenta de Instagram. Entonces sean inteligentes qué postean y cómo lo postean. Es una parte importante de lo que estamos haciendo hoy. Yo soy fotógrafo documental y de aventura. Y mi primer gran consejo que les puedo dar es que les tiene que encantar lo que hacen. Esta es mi oficina de todos los días, El Monte. Yo no podría ser fotógrafo de bodas o de estudio. A mí me gusta la naturaleza. La naturaleza puede parecer muy bonita, pero hay frío, calor, polvo, mosquitos, días de no comer muy bien, días de no dormir muy bien. Les tiene que encantar. Lamentablemente mucha gente, para mí, como yo veo las cosas, empieza en la fotografía siguiendo un nicho donde haya trabajo. Quizá las bodas. Está bien. Cada quien tiene su propio desarrollo. Yo tengo 24 años trabajando y me sigue emocionando. Me encanta lo que hago. Entonces, para mí, como yo entiendo, tiene que ser algo muy pasional el tipo de fotografía que quieran hacer. Hay diferentes especialidades. Y hay un buen dicho que es el que mucho abarca, poco aprieta. Hoy hay muchos fotógrafos que en su página web tienen galerías de hacen de todo. Cada quien sabe cómo se va a vender. Para mí, estar especializado en una o dos industrias de la fotografía es más de lo que podemos hacer, hacerlo bien. Dos, es muy importante entender, sobre todo para la gente que está empezando, hay que tener una relación entre la calidad del trabajo que hacemos y lo que estamos cobrando. La fotografía es un trabajo, la fotografía es un trabajo súper valioso. Estamos haciendo, nadie, nadie, no el presidente de este país ni el papa puede tener el tiempo. Esa es la magia de la fotografía. Cuando yo tengo una impresión, tengo un registro, una evidencia física de algo que pasó. Así sea documentar el campeonato mundial, los juegos centroamericanos que están sucediendo ahorita o una boda, el trabajo de un fotógrafo tiene un valor increíble. Y es importante aprender a cobrar por lo que hacemos. Hoy hay más fotógrafos que nunca. El internet está cambiando las cosas. Yo empecé mi carrera en el mundo editorial, fotografiando para revistas. Las revistas están tambaleándose, muchas de ellas están en quiebra, porque la gente ya no lee tanto las revistas. Y para darles un ejemplo muy claro, National Geographic en español imprime 150 mil revistas cada mes. En Facebook tienen casi 11 millones de seguidores. No hay vuelta atrás, el mundo está enchufado a la internet. Entonces, mi experiencia de hace 24 años, empezar como fotógrafo haciendo fotos para las revistas, ya no les va a tocar a gente que está empezando ahorita. La mayoría de las revistas están cerrando poco a poco. Esto es lo que yo he hecho muchos años. Mi trabajo se ha caracterizado por usar iluminación, haciendo fotos de aventura. No soy un fotógrafo deportivo. Mi trabajo tiene que ver más con los deportes no masivos. No soy un fotógrafo de fútbol o de béisbol, estas cosas. Yo trabajo con pilotos de motos, surfers, escaladores, deportes que andan en el monte con la gente. Mucho, como les dije, mucho de mi trabajo que se ha caracterizado es usar equipo de iluminación, trabajar con luz ambiental muy particular, donde pueda realmente potencializar el equipo de iluminación. Que todo esto se ve ya terminado bonito, pero significa cargar mucho peso por el monte, al río, a la selva. Ha sido mucho trabajo, pero me encanta lo que hago. Y esa pasión con la que he entendido mi trabajo me ha dado un resultado. He tenido una carrera comercial exitosa. En lo que yo hago es muy importante entender que hay riesgos, en todo lo que hacemos en la vida hay riesgos, pero mucha gente dice que estos son deportes extremos. Yo trabajo con gente muy profesional, donde se minimizan esos riesgos. La gente que le gusta este tipo de deporte tiene que entender por dónde voy empezando. No es lo mismo fotografar esta chavita. Muchos de los atletas que están viendo son campeones nacionales o campeones mundiales. Esta chica es de Monterrey, Larisa Morales, es campeona mundial juvenil de wakeboard. Para esta foto hay tres embarcaciones de motor, cuatro flashes y una cámara de 5 mil dólares en la mano en un jet ski. Si algo sale mal, va a salir muy mal. Porque la lancha que la va jalando ella lleva dos flashes, la lancha que va atrás de ella lleva un flash, y yo voy en un jet ski con otro flash y con mi cámara. Si el de atrás se equivoca y atropella a la campeona mundial, va a ir a la cárcel. Hay que saber qué estoy haciendo. Entonces, hoy es muy emocionante ser fotógrafo de acción. Hay muchos chavos y muchas chavas que lo están empezando a hacer. Hay que tener claro en cuál es el nivel que estoy empezando. No es lo mismo trabajar con la campeona mundial, con un equipo profesional de conductores, a irme yo al río con mis cuates y decir, pues tú me jalas, yo prendo fuego y hacemos unas fotos creativas. Es un proceso y hay que entenderlo así. Yo llevo 24 años haciendo este tipo de fotografías y empecé de cero. Entonces, mucho del trabajo que yo hago tiene que ver con cargar flashes. Normalmente pago 50 mil pesos de exceso de equipaje al año. Hago 30, 40 viajes al año. Y muchos de esos que ahora cada maleta adicional te la cobran. 70 kilos de peso de equipaje no es extraño en mi trabajo. Es una friega ser fotógrafo de acción. Porque andar, no solo hay que ir al río, sino hay que cargar alrededor del río. Ahí hay, casi todas las fotos que están viendo tienen 3, 4, 5 flashes para iluminar. Lo cual está padre, tener 5 flashes para iluminar el río, pero significa una friega para cargarlos, para acomodarlos, para cruzarte el otro lado del río y poner un flash. Mucho trabajo. Sin embargo, como les dije al principio, a mí me encanta. Fui deportista de chavo. Aprecio mucho el talento de estos chavos. Este chavito se llama Rafa Ortiz. Tiene el récord mundial de caída en cascada, 57 metros. Entonces, estar trabajando con atletas de este nivel, obviamente es un reto para ti, porque tienes que producir imágenes de cierto nivel. Y porque estás siempre como al ritmo de ellos, ellos se avientan el kayak y tienes que empacar tu equipo y bajar corriendo y volver a iluminar. Es muy intenso, por eso les tiene que gustar. Muchos fotógrafos van al río después de los primeros 100 piquetes de mosquitos y dicen, ya me cansé, ya no quiero estar aquí. Les tiene que encantar. Siempre me ha gustado mucho el automovilismo. Aquí en México es una industria difícil por presupuestos, por ejemplo, el mundo de la fotografía dentro del automovilismo. Y aquí hay un gran premio Fórmula 1. Es la carrera de las seis horas, una carrera de resistencia. Y lamentablemente los organizadores no quieren pagar. Están acostumbrados a que hay muchos fotógrafos dispuestos a hacerlo de a gratis. Yo nunca he fotografiado la Fórmula 1 aquí en México. Pero cada año voy al gran premio de Abu Dhabi. Tengo 15 años yendo a trabajar a Dubái. Porque hay mucho trabajo y ahí sí pagan bien. Entonces, hay una parte muy importante. Ser fotógrafo oficial de cualquier evento está padre. Puede tener el chaleco, tener la acreditación, pero si no les van a pagar, no está padre. Hay que pensar en qué es una... En la vida, cuando uno estudia, se llama carrera. Y si están imaginando en cinco años, en diez años, en quince años, vivir de la fotografía, no es muy sustentable estar empezando a trabajar de a gratis. Porque les aseguro que algo que no van a encontrar en su vida es un cliente que diga, te he estado pagando muy poco durante varios años. Siéntate, te voy a invitar a comer y te voy a pagar el doble el próximo año. Va a ser difícil. Entonces, si empiezan cobrando, no cobrando o cobrando muy barato, va a ser complicado que evolucionen como fotógrafos. Hay que aprender a... Claro, es un proceso, pero hay que empezar a entender cuánto cuesta mi trabajo desde el principio. Recientemente empecé a trabajar con atletas de ciclo olímpico, por una razón, en nuestro país, si eres futbolista, si eres Checo Pérez o Lorena Ochoa, te va bien, haces mucha lana. Pero estos chavos que se rifan, que representan a México, ahorita están los Juegos Centroamericanos, esta chica que está aquí es la campeona nacional, multimedallista, ahorita acaban de ganar medalla en los Juegos Centroamericanos, y le doy un premio al que me diga cuánto cree que les da el Comité Olímpico de Salario a estos chavos que entrenan todos los días en representación de nuestro país. ¿Cuánto creen que gana un campeón nacional al año? Sí les pagan, un poquito, 18 mil pesos al año, 1.500 pesos al mes por ser el campeón nacional de este país. Eso es lo que le paga el Comité Olímpico. Casi todos estos chavos se están convirtiendo en soldados ahora. Yo decía, ¿eres soldado? Sí, porque el ejército sí les paga un salario, les da prestaciones, les da retiro, etc. Entonces, empecé a hacer este proyecto por una razón, admiro mucho el talento de los deportistas, nadie les hace mucho caso, porque no son el chicharito, no le quito el crédito a nadie, cada quien se lo ha ganado, pero es increíble la diferencia que hay de promoción y de atención de los medios hacia un futbolista contra cualquier otro deportista. Entonces fui, después de muchos años de trabajar en el mundo editorial, le pedí a la revista Men's Health y Women's Health que me diera una sección para sacar perfiles de estos tipos de atletas. Y ha sido bastante bien recibida. Empezamos en junio de este año y ahorita me dijeron, oye, ¿qué crees? Ya no tenemos lana. Televisa está súper mal del dinero, se acabaron las colaboraciones externas. Buju por ti y por todos los atletas. Este chavo, ¿alguien sabe quién es? Campeón mundial de patinaje de velocidad de Guadalajara. Nadie lo conoce en este país, ¿saben lo que es ser campeón mundial de lo que sea? O sea, ganar un partido de ping pong es difícil, quedar campeón del torneo de la escuela de ping pong ya es una lasaña. Ser campeón nacional es un súper logro, pero llegar a ser campeón mundial y que nadie te conozca en tu país es una desgracia. Muchas de estas fotos acá, algunas de estas fotos son los ross, así es como trabajo. Llevo tres, cuatro flashes para tratar de hacer mi trabajo de un estilo que me cree, porque yo no inventé la iluminación, pero siempre he observado cómo trabajan fotógrafos de otras especialidades. Un fotógrafo que hace moda o que hace bodas o que hace producto, tiene un sistema de iluminación o una técnica de iluminación exquisita. Entonces yo me he tratado siempre de ver cómo trabajan otros fotógrafos para aprender. ¿Por qué no iluminar un patinador y ponerle algunos brillitos y tratar de darle textura a sus músculos? No es fácil, lo más fácil es ir con mi cámara y esperar a que la luz natural esté bien y hacer unas cuantas fotos, pero mi intención de ser un buen fotógrafo me llevó a eso y me ha dado un reconocimiento en el medio en el que yo estoy. Esta foto es importante por una razón para mí, un patinador de velocidad va en dirección contraria, entonces aquí está patinando al revés, pero el sol estaba saliendo justo del otro lado. Entonces yo le dije a usted, Carlos, si patinas en la dirección normal la foto va a quedar bien, pero si patinas en dirección contraria a la foto puede quedar mucho más interesante porque va a tener un fondo muy bonito. Él tiene que estar de acuerdo porque que la revista Men's Hell diga, oye está padre tu foto, es una cosa que me paguen a mí también, pero que a él se lo bulee, que le hagan bullying todos los pocos patinadores que hay en México porque sale patinando en dirección contraria, quién sabe. Entonces es importante que los atletas sepan cuál es mi intención como fotógrafo, la comunicación es crucial para hacer un trabajo, yo necesito el talento de estos atletas para hacer mi trabajo. Esta foto también, nada más para aclararla, la hice en un teatro, en un teatro como este justamente, y lo que hicimos es inundar el teatro para que hiciéramos el reflejo. Usé unos filtros de densidad neutra graduados para tratar de recuperar un poquito la exposición. Si se meten a mi Facebook, ahí verán, son tres hermanas que las tres hacen esgrima, y en mi Facebook podrán ver una foto de las tres trapeando luego el escenario. Bueno, déjeme avanzar un poquito acá. Ah, no, tengo que apuntarle yo acá. Además de, como les dije, además de ser fotógrafo de acción, hago foto documental. Les voy a hacer nada más un poquito lo que hago. He trabajado la misma cantidad. Realmente mi pasión por la fotografía es hacer documental. No es tan fácil hacer, tener una carrera comercial exitosa como fotógrafo documentalista, pero se puede. He trabajado muchos años para las Naciones Unidas, tengo 10 años trabajando para National Geographic. Son procesos como de mucho más trabajo para llegar ahí. Y algunos son reportajes que he hecho para National Geographic. Este fue de un zoológico en el Estado de México. Este fue sobre la ayahuasca en Perú. Este es el último que acabo de hacer sobre las jacarandas. Es un árbol que está muy de moda en la Ciudad de México, pues es un árbol muy bonito. Y primero, una cosa importante. Cuando empecé para National Geographic, me decían, ni se te ocurra usar flash. Acá es luz natural. El tema de ganarte la confianza de un cliente es quizá lo más valioso que van a poder tener como fotógrafos. Porque trabajar con luz natural es muy bonito, quizá la experiencia más bonita para un fotógrafo, pero la luz natural es caprichosa y no siempre está como la quisieran tener. Es decir, hay que saber en qué momento y cuándo funciona esa luz. Para todo el momento que no es así, usar iluminación puede ser una herramienta muy versátil. Entonces, yo aquí, en este proyecto, ya después de varios años de trabajar para la revista, me dijeron, haz lo que quieras. Este proyecto del zoológico tuvo que ver con iluminar a los animales al amanecer y al atardecer, creando una galería de fotos que nadie puede hacer, porque los zoológicos abren de 10 a 5 en este país y se acabó. Lo mismo con este, que me empezaron a permitir hacer como ya el tipo de fotografía con el que yo me siento relacionado, que es empezar a iluminar las cosas. Este fue uno que hice sobre los ajolotes, esta pequeña salamandra que es muy típica de México, es endémica a México y ahora está en extinción en los canales de Xochimilco, que son estos los ajolotes. Y bueno, es otro de dinosaurios que se hizo también hace un par de años. Y bueno, todo esto que les acabo de hablar, me prepara absolutamente en nada para ser fotógrafo de deportes. Este año pasado, en diciembre del año pasado, hice por primera vez en mi vida fútbol, y fue una experiencia muy complicada para mí, porque que yo trabaje fotografiando coches de carreras o surfers o escaladores no me prepara para el fútbol. El fútbol es un deporte muy rápido, donde la acción puede cambiar de un punto al otro en un segundo. Lo que hice fue el Mundial de Clubes en Abu Dhabi, porque como les dije, cada año voy a trabajar allá. Este es el Pachuca contra el Gremio, y de verdad es difícil hacer fútbol. Además, fotografías, todos los fotógrafos están sentados en sillas, con computadoras, con lentes, muy complicado. Entonces, para mí es importante esto, es que hay que especializarte en una cosa. Yo voy a Dubai y a Abu Dhabi a trabajar porque me pagan muy bien, es una relación de interés personal, y fotografío un poco lo que me piden, he hecho muchos Mundiales de Rugby y ahora fútbol, este año voy a volver a fotografiar este mismo torneo. Pero el primer partido no quise hacer fútbol. Dije, yo hago la ambientación del estadio, hago otras cosas porque no tengo experiencia fotografiando fútbol. Y de verdad hay que tenerlo claro, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer como fotógrafo. Porque no es solo tomar fotos, los clientes hoy tienen expectativas de hacer imágenes realmente buenas. Entonces, si yo no tengo experiencia como fotógrafo de fútbol, lo más seguro es que haga un trabajo mediocre. Y para mí fue un gran reto hacer el deporte más popular del mundo, porque nunca me ha gustado el fútbol para empezar, y nunca lo había fotografiado. Eso no quiere decir que no tuve que inventarle a todo lo que hacen. Los fotógrafos de acción, de fútbol, tienen una cámara con 400, otra cámara con un 200, la computadora y un pedal para disparar a otra cámara que está en las redes. Bueno, lo tuve que hacer lo mismo. Parecía para mí andar como tocando la batería. Tienes que entregar estas fotos. No solo tienes que entregar, en fútbol tienes que hacer estas fotos y compartirla en menos de dos minutos a tu cliente. Entonces las cámaras están conectadas a cables de Ethernet y tú tienes que estar seleccionando y mandando fotos. Para mí era una locura mental trabajar en el fútbol. Me costó muchísimo trabajo. Estar en todo este mundo. Aparte la FIFA es un ente súper restrictivo. No puedes hacer nada, no puedes hablar, no puedes decir nada. Pero todas estas fotos fueron transmitidas en menos de dos minutos al cliente. Que para mí se me hace una locura. Pero hoy ese es el valor de estas imágenes. ¿Qué tan rápido está en las redes sociales? A eso está llegando la fotografía. Para lo que yo hago. Si ustedes hacen una campaña de publicidad o hacen una boda o hacen una foto de un pastel, a lo mejor el cliente no las necesita instantáneamente. Pero en los eventos que yo hago, cada vez hay una necesidad más rápida de compartir las fotos. Es una locura donde estamos yendo. Para mí hay cuatro elementos que quisiera que reflexionaran. Como yo entiendo mi trabajo como fotógrafo de acción. Que son primordiales de entender y de trabajar. El primero es la luz. La luz es nuestra materia prima. Entender las cualidades y la calidad de la luz es básico para cualquier fotógrafo. Esta es una sesión de fotos. Bueno, en realidad fue un video que hice con Patrick Lolliger. Es un atleta olímpico. Que empezó a patrocinar Red Bull hace unos años. Y lo fui a filmar a los canales de Xochimilco. Hice algunas fotos durante el video. Pero una mañana muy bonita de luz en la Ciudad de México. Quiero que se queden con esta imagen porque voy a regresar un poquito en otro momento a esta foto. Normalmente pensamos que la luz en exteriores, la mejor luz es el amanecer y el atardecer. Y casi siempre es correcto. Pero no siempre. Y eso es una chamba del fotógrafo a averiguar en dónde van a trabajar, cuáles son las condiciones de luz. Porque en un mismo lugar puedes tener una luz diferente en el invierno que en el verano. Yo trabajo mucho en Yucatán, sobre todo en la Riviera Maya. Tengo varios clientes allá. Y hago muchas fotos dentro de los cenotes. Y dependiendo la temporada del año, hay cenotes que reciben la luz mucho más adentro por la posición del sol. O hay cenotes que son cenitales. Hice unas fotos para la revista Red Bull sobre escaladores en Yucatán que están escalando en cenotes. Este es un cenote antes de que el sol suba de manera cenital sobre el cenote. Es el mismo lugar unos cuantos minutos después, cuando el sol… 30 minutos después, no los conté. Pero de esto a esto hay una gran diferencia. Entonces hay que entender cuáles son las condiciones de luz en las que yo voy a trabajar. Hablé un poquito sobre el trabajo que hago con Flash y más o menos esta es una secuencia de cómo preparo mi día de trabajo para lograr una foto en particular. Esta es una casa de piedra. Está en un rancho por Guadalajara. Y llevé a un ciclista casetrial. Me gustó mucho la locación. Esta es la primera foto del día. Son como las 5 de la tarde. Es una bonita luz. Para alguien que le guste hacer fotografía, la cualidad de luz es buena. Yo aquí tengo un Flash y por acá tengo otro. Es la primera foto. Cada vez que tengo que mover mi Flash, tengo que saltar esta bardita, darle la vuelta por acá, subir corriendo para mover tantito el Flash. Lo más fácil es decirle a este chavo, a un amigo mío, oye, tú mueve el Flash. Pero este chavo es ciclista, no sabe de fotografía. Y una persona que no entiende fotografía no sabe si el Flash va aquí, 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 aquí. Y esa es una gran diferencia en iluminación. El Flash aquí significa aquí. Entonces yo no puedo dejar que otra persona haga la iluminación por mí, por lo tanto si es un atleta. Dos, otra cosa que sería muy fácil es photoshopear las cosas que no me salieron bien o que están visibles. Pero yo empecé mi carrera hace 24 años. El Photoshop es una herramienta increíble. A mí me parece fantástica, pero a mí no me ha emocionado. No es mío andar sentado en la computadora haciendo cosas o corrigiendo cosas que no hice en la captura de mi cámara. Entonces para lograr una foto, primero que nada, llego con tiempo y empiezo a trabajar mi foto. Poco a poco la luz ambiental va mejorando. Aquí ya puse otro Flash, por acá, otro Flash acá. Se sigue viendo este flashecito acá arriba y aquí hay otro. Ya le dije a Bernie, se ve mejor que voltees para este lado. Empiezo a trabajar. Ya está más fácil photoshopear el flashecito de acá. Pero la luz sigue mejorando y cada vez el trabajo de mis flashes va a ser más destacado en relación a la luz ambiental. De ese día, de ese día esa es la foto con la que me quedo. Ya no se ve el flash ahí. Más o menos pulí mi iluminación. Pero la luz ambiental me está dando un súper elemento. Esa es la recompensa de llegar a la locación con tiempo y aprovechar las prestaciones del equipo que hay disponible hoy. El punto número dos tiene que ver con el talento. Para hacer mi trabajo, como dije hace rato, yo necesito deportistas. Este tipo se llama Arnulfo Kimare. Es un rarramuri. El corredor, no sé si se vean, pero en Chihuahua se hace esta carrera de 100 kilómetros en las barrancas del cobre. Bajan por la barranca, suben por la barranca, corren un maratón completo. Y Arnulfo es el que más veces la ha ganado. Así con sus guarachitos, con su taparrabos y su camisa de florecitas, lo ha ganado cinco o seis veces. Fue una foto que se publicó para National Geographic y yo quería que Arnulfo saliera corriendo como una pantera. Entonces yo le decía, Arnulfo, brinca, así. Y Arnulfo, que ha ganado esta carrera cinco veces, corre como conejo. No, no, Arnulfo, brinca como si fueras la pantera. Arnulfo no sabe fotografía, pero sabe correr. Apenas habla español, porque es su idioma es rarramuri. Pero este es el campeón de la carrera de las barrancas del cobre. Yo necesito el talento, porque si este fuera mi hijo corriendo ahí, esta foto tendría, no estaría publicada en National Geographic seguramente. Este tipo es una celebridad en lo que ha hecho como corredor. Lo llevan ahora a correr por todo el mundo hoy. A esta carrera vienen corredores elite de todo el mundo. Y generalmente lo sacan en camilla de la barranca, porque es una carrera muy dura. Entonces, cuando… Yo necesito el talento de los atletas. Si viene un campeón del mundo a México, yo tengo que tener una foto con él. No con él, perdón, no de hacerme una selfie. Tengo que hacer una foto de él. Si viene aquí, si ustedes quieren ser fotógrafos de moda, fotógrafos de comida, fotógrafos de lo que ustedes quieran, y viene una celebridad de su especialidad tijuana, cuélense, súbanse, consíganse un gafete, pónganse una peluca, pero tienen que entrar al evento donde está esta persona y fotografiarlo. Es la manera en que se van a empezar a destacar en la industria. Este no es mi portafolio. De hecho, yo no creo en el concepto de portafolios, porque si a mí me habla un cliente de coches de carreras, no quiere ver mis fotos de skateboard o de surf. Si me contrato un cliente que hace coches de carreras, quiere ver fotos de fierros, de motores. Yo hago presentaciones dependiendo quién quiere ver mi trabajo. Pero que tenga 10, 20, 30 campeones mundiales en mi galería, me da reconocimiento a lo que he hecho como fotógrafo. Entonces, tengo que aprovechar el talento de los deportistas. Dentro de mi trabajo tengo que hacer siempre retratos, y tengo que entender quién es el deportista, porque este Patrick, que es el mismo güero que estaba en la lancha, en la primera foto que vieron sobre la luz, que es como el novio de la Barbie, parece Ken, a este que es el campeón nacional de surf, que es como el hermano que nunca tuvo Kurt Cobain, y que todo es cool, y casi se queda dormido durante la sesión de fotos. Entonces, tengo que entender con quién estoy trabajando. Este es Antonieta Gaxiola, son de aquí del norte, una chava ahorita muy popular por un programa de televisión. La fui a fotografiar para una revista, y al mes me vuelven a mandar al mismo velódromo a fotografiar a su hermana, que es la hermana que va a quedar campeona en los centroamericanos. ¿Cómo aprovecho la misma situación para hacer una foto diferente de un ciclista? Primero me subí a la moto, traté de ir sobre la moto en la que ellos entrenan, empecé a generar fotos, me va a quedar poco tiempo, quería enseñarles un videito de cómo se gestionó la relación con ella, pero la parte importante de estas sesiones, que hubo un momento en que la filmé a esta chica en la bicicleta, me prestaron una GoPro ahí, le filmé tantito, y de repente yo me filmé filmándola a ella, y la chava cambió, de venir totalmente concentrada pedaleando, de repente empezó a sonreír, y ahí entró una parte que no podemos perder nunca como fotógrafos, el contacto humano. Para mí es chamba, para ella también, pero si nos empezamos, hicimos una sesión increíble, se quedó como cuatro, esta chava entrena todos los días, tiene muchos compromisos, tiene que ir al gimnasio, etc. De media hora que me iba a dar originalmente, terminamos trabajando cuatro horas, la luz fue cambiando, yo pude hacer fotos mucho más bonitas, de retrato, de todo. La parte de relacionarnos con quien estamos trabajando es súper importante. El punto número tres es la locación. A veces nos falla pensar en qué hay delante o detrás de lo que estamos fotografiando, y es muy importante invertir tiempo en buscar buenas locaciones. Muchas veces la locación va a ser la foto, también hay que pensar qué óptica usamos para destacar esa locación. No, porque muchas veces, por ejemplo, esta foto no es ningún truco espectacular, pero la locación es bonita, la simetría de las líneas, el color, hay que pensar en qué locación uso para mis fotos, muy importante. Diez años atrás, quince años atrás, este es el concepto de fotografía de acción, ¿no? Este es un campeón mundial de Canadá que vino a México, y funcionaba muy bien, quiero que vean esta foto, y quiero que vean el encabezado de la revista. Aquí dice, empicada por caídas de veinte y treinta metros. ¿Ustedes pueden ver ahí los veinte y treinta metros? Era un sinsentido, pero era la foto de acción que se consumía. Hoy, la foto de acción que se consume es esta. Ya no se le ven los ojos al güerito, pero se ven los quince o veinte, treinta metros de la cascada. Entonces, hay que entender cómo va evolucionando la fotografía que estamos haciendo, porque todo está en continuo cambio, cómo se fotografía una boda hace veinte años, tiene nada que ver cómo se están fotografiando las bodas ahora. Cómo se hace la moda hace quince años, no tiene nada que ver cómo se están haciendo las cosas hoy. Entonces, hay que estar en tendencia cómo se está moviendo nuestro tipo de especialidad. Hay veces que las locaciones no son buenas, hay que ver cómo le hago. Este es un pastito aquí, entonces, imaginen que estas piedras no miden ni treinta, cuarenta centímetros, pero usando un angular y acercando mucho las piedras, traté de que esta locación, que no tenía nada más que unas cuantas piedritas, por lo que nos dio otra sensación. Otra cosa muy importante, vivimos en un mundo de 360 grados, hay que explorar las locaciones. Estas fueron las fotos que hice para una revista, la que va en los aviones de Aeroméxico, sobre este lugar en Oregon, que es muy conocido por escaladores. Y cuando llegué, la novia de este chico estaba sentada acá bajito tomando fotos, y dije, bueno, este debe ser el lugar de los fotógrafos. Pero caminando un poquito para acá, me encontré con el mismo, este es un desplomado, es un grado negativo que hace bastante más compleja la escalada. ¿Y qué foto? ¿Desde qué ángulo? Yo no puedo mover la piedra, pero si muevo el ángulo de la cámara, sí puedo captar diferentes imágenes. Entonces, solo por moverme un poco, capté otra sensación de lo que es un desplomado. Entonces, es muy importante para un fotógrafo explorar la locación. Son de 360 grados. Mi carrera ha tenido una palomita importante, es que siempre ando viendo donde no hay fotógrafos para ir a trabajar yo, porque la mayoría de los fotógrafos se ponen en zonas bastante específicas, y al final del día regresan, si son de siete periódicos van a regresar con fotos muy similares, porque están parados prácticamente codo con codo. No digo que todos lo hagan, digo una gran mayoría. A mí me ha funcionado siempre tratar de irme donde no hay otros fotógrafos y buscar fotos diferentes. Bueno, ¿se acuerdan de la foto de Patrick? Esta es una gestión de la locación. Los canales de Xochimilco son bastante contaminados, es más probable que vean un pañal flotando ahí, a que vean un manatín, que decían que existían cuando yo era niño. Y esta es durante el video, le tomé unas fotos a Patrick, para hacer esa foto, esta era mi producción, este que está aquí se llama Chucho, es el entrenador de Patrick, que justo en esa foto había apagado el flash, este que está ahí en la mano. Pero para fotografiar a Patrick necesito una lanchita, porque está a la mitad del canal, necesitaba la lanchita, yo le decía Chucho para adelante y Chucho le daba y chocaba con Patrick para atrás. Chucho no es fotógrafo, no tiene idea de lo que está haciendo, él solo está manejando la lancha, me está haciendo un gran favor. Pero la foto le gustó a Red Bull y me dijeron, oye, queremos que le hagas unas fotos, ya llegó la ropa de Patrick, ya está firmado su contrato, queremos que le hagas unas fotos. Esto que pasa aquí, que es un espectáculo, solo sucede en el invierno, cuando la temperatura del aire es muy fría y cuando sale el sol se empieza a condensar, sale esta bruma y sale el sol y es un espectáculo. No pasa en marzo, no pasa en julio, entonces me dijo Red Bull, queremos fotos de Patrick, le dije sí, me va a tener que esperar un año, porque yo quiero volver a hacer el mismo escenario de la misma locación. Me creyeron y cuando Patrick tuvo su ropa, volvimos a regresar a Xochimilco un año después. Esas son las fotos de acción, el retrato ya de Patrick con su ropita de Red Bull. Finalmente, vamos a ir rápido con esto, la tecnología. Hay que aprovechar la tecnología disponible, empezando por el internet, tenemos hoy acceso a muchas cosas. Esta es una foto que hice inspirada en el trabajo de un americano que estaba poniendo LEDs en deportistas, me gustó mucho, dije cómo genero yo, voy a experimentar con esto y para eso está la experimentación. He hecho ya muchas cosas de trabajo con LEDs, pero esta fue una sesión que hice en mi casa con un amigo en automovilismo, todo tiene que ver con la aerodinámica, entonces hice un túnel de viento ahí con un palo de escoba y 200 pesos de LEDs. Los drones están muy de moda, sí, está padrísimo. Hay mucha gente volando drones, pero no mucha gente que vuela drones sabe de fotografía. Yo no tengo capacidad de volar un drone, nunca fue videogamer, entonces lo que hice, contrato un chavito que tiene un drone, de esos, no uno chiquito, sino uno más grande, le pongo mi cámara, yo tengo el disparador, yo pongo la apertura, yo pongo la velocidad, soy fotógrafo, quiero hacer las cosas como a mí me gustan. No quiero pensar que la fotografía se resume a poner, es mi visión, si alguien lo hace está bien, cada quien su propia historia, pero a mí no me emociona pensar que poner una camarita en automático que le pones on y a grabar a ver qué pasa, es en lo que termina la fotografía. Entonces a mí me gusta controlar qué velocidad, qué apertura, qué hizo, pongo yo disparar la foto en el momento que yo creo correcto. Este es el resumen de las cosas que he hablado, tener una buena luz, esta está toda generada por flashes, porque es un cenote, tengo a la campeona del mundo en los cenotes de Yucatán, fue un proyecto muy grande que hice para Red Bull el año pasado, y siempre hay tres tipos de foto, para cualquier proyecto del tipo de fotografía que yo hago, hay que hacer acción, hay que hacer lifestyles, este proyecto se llamó Inframundo Project, entonces era la entrada a los cenotes de Larisa Morales, que es la campeona mundial, y teníamos que generar este tipo de imágenes como entrando a los, para los mayas, los cenotes eran la entrada al inframundo. Entonces, pues usé algo de copal, que es esta resina de algunos árboles que se usa para los rituales de los chamanes, puse un poco de copal y iluminélos por atrás para crear esta sensación de, pues mística, de entrar al cenote. Es otro trabajito, que se me coló la foto y al revés, y siempre tengo que hacer retratos, es parte de acción, lifestyle y retratos, lo que todas las empresas en las que yo trabajo para fotos de acción me van a pedir. Ahora, si tengo todos estos elementos de los que le hablé, este es un día muy bonito de luz, tengo al campeón nacional de wakeboard, tengo las mismas lanchas con los mismos flashes, pero no tengo una foto de acción, porque el tipo no está brincando y tiene una explicación técnica, pero no es fácil hacer una buena foto de acción. Esta es una secuencia, acabo de venir a Mexicali a trabajar en la universidad, uno de mis alumnos me dijo, oye, si viene profe, tráigase sus flashes, tengo dos chavos que andan en moto, vamos a unas fotos al desierto, le dije, ok, vamos. El tipo se organizó con los de las motos, fuimos al desierto, llegan, prenden la moto, primera moto fuera, segunda moto, el tipo no podía porque la arena estaba súper floja, nunca pudo. No, pues, ¿sabe qué, profe? Mañana, mañana, vamos otra vez mañana, perfecto. Llegamos, la locación tampoco funcionaba, la arena estaba floja, no es fácil ser fotógrafo de acción, llevar flashes, coordinar, ¿saben lo que cuesta que un piloto de moto se levante a las cuatro de la mañana para llegar al desierto antes del amanecer? Es un dolor de cabeza, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que practicar para llegar a un proceso de 24 años de carrera, pero como les dije al principio, a mí me encanta lo que hago, entonces le he echado 110% a cada vez que salgo a tomar fotos. Ese día es la única foto que hicimos de acción, que es una terrible foto de acción, no está haciendo nada en realidad, la luz estaba increíble, pero fuera de eso pues el tipo parece que está a punto de no caerse. Ahora, como les decía, en este trabajo hay que practicar mucho, los deportes son muy rápidos, la foto de acción es muy rápida y hay un momento que es muy particular que o tienes o no tienes, es el clímax de la acción, entonces para todo, yo no sé, yo he hecho fotografía al evento de Red Bull de las motos en la Plaza de Toros varias veces, pero yo no sé nada de motocross, no es mi deporte favorito y no tengo tiempo de ser especialista en todos los deportes que fotografío, entonces para entender qué dinámicas y qué trucos y en qué momento hay que hacer la foto, hay que ir a los entrenamientos para practicar y practicar y practicar, porque cuando llega el día del show tienes que tener la foto del tipo volteado de cabeza agarrando la moto, si no, no tienes una buena foto de acción, es bastante complejo porque esa décima de segundo en el que el tipo estira la mano, agarra la moto va a durar una milésima de segundo, una centésima de segundo y una foto un poquito antes, es una foto un poquito después, a lo mejor su mamá le va a poner like en el Facebook como la mía que mi mamá me pone corazoncitos cada vez que es una foto, pero en la industria no es una buena foto de acción. Otra cosa importante es estar ahí, tener acceso a y eso va a venir con el tiempo que su trabajo esté hablando por ustedes, van a empezar a poder ir a los eventos, tener entrada de prensa es un proceso, a muchos de los chavos que han tomado talleres conmigo me hablan y me dicen oye le mandé un mensaje de Facebook al organizador de la carrera de Fórmula 1 y no me contestó, bueno, así no funciona la vida, no es personal, no es de cuates, un evento importante de deportes tiene un proceso de acreditación, le van a dar prioridad a los medios de comunicación y no a los fotógrafos solo porque les guste la fotoaventura, entonces hay que entender cómo funciona el mundo profesional para ir podiendo avanzar poco a poco, toma tiempo, primero que nada es empezar a hacer buenas fotos y luego que alguien te empiece a publicar o que alguien esté hablando de tu trabajo para que sea relevante. Bueno, estar ahí significa tener la cámara en la mano para mí, esta foto al día siguiente quisieron repetir la toma, no nos dejaron estar ahí, tuvimos que poner las cámaras a control remoto, el transmisor por más de que estuve tira y tira y tira al final solo salió esta foto, entonces no hay como tener la cámara en la mano, tener acceso a los lugares donde está sucediendo la acción. Sobre el tema de Photoshop, esta es una foto que hice hace poco con el campeón mundial de mototriales, un italiano vino a México y esta es la foto que yo tomé, era un día de luz bastante plana, cuando hago publicidad normalmente los clientes te piden las fotos ya retocadas, limpias, etcétera, yo no lo sé hacer, no me interesa hacer Photoshop mucho, entonces contrato un chavo que se dedica a eso y me dijo oye préstame una de tus fotos, me gusta mucho tu trabajo, quiero ver qué puedo hacer con una de tus fotos, entonces esta que es la original él la llevó a esto y la verdad está bien padre, yo diría al original es que maltratan mucho los archivos con tantas cosas que les mueven, la verdad es que la foto está bastante limpia y para mí el tema de esto es que te emociona a ti, si a ustedes les gusta retocar sus fotos, darle postproducción está padre, hay que entender para quién trabajas porque al final si eres fotógrafo profesional hay que ver si tu cliente las quiere retocar o no, a mí me sigue emocionando hacer esto y hay gente que le gusta hacer esto y está todo bien, solo hay que entender como le decía para mí cuál es la relación entre lo que producimos y lo que comercialmente cobramos por nuestro trabajo, mis clientes, algunos Red Bull si les gusta que haga Photoshop, National Geographic si retocas tu foto no te vuelven a publicar, hay fotos que si le quitas hasta algo de basura en el archivo que haya salido una bolsa de basura en el piso no te permiten, entonces tienen que saber para quién quieren trabajar o para quién trabajan. Esta foto es la última portada que hay que hacer para la revista Bike, estábamos en el ajusco esta chava se estaba lanzando para la foto y no había mucha acción porque no iba muy rápido entonces este es un truco de Photoshop más o menos hecho en la cámara mientras pasaba en la bicicleta el editor de la revista lanzaba un poco de polvo junto a ella para subirle como la sensación de intensidad de que pasara así a pasar así. Entonces pueden hacer cosas con la cámara hay que ser creativo hay que jugar pero yo prefiero entretenerme en esto y no andar sentando en la computadora quitando basura o poniendo cosas que no estaban ahí. No sé si le es una foto de teléfono quisiera nada más que vieran no sé si le puede ser sostenido el click para que se vea al 100% en la barra espaciadora ahí está. Bueno el año pasado llegó Huawei y me dijo oye está padre tu trabajo te queremos regalar el super teléfono tira en RAW puedes controlar todas las funciones y dije está padre tu teléfono es un teléfono y de verdad es un poco injusto querer comparar un teléfono que tiene un lente de este tamaño por mucho que sea de la marca que quieran con una cámara y la verdad a nivel teléfono se ven muy bonitas las fotos pero cuando uno abre el archivo al 100% de verdad es una desgracia ¿no? si le pueden volver a regresar nada más le puedes aplicar ahí esta es una foto con una G11 una cámara de point and shoot fue un proyecto que hice para Canon hace algunos años donde yo decía una cámara es una cámara y mientras la puedes manejar en manual puedes hacer fotografía si le pueden volver a hacer la barra espaciadora para nada más si al centro nada más para que se vea la nitidez del archivo es una camarita que tiene un delay para enfocar pero se pueden hacer cuesta trabajo la exposición ni el encuadre es supremo pero es un paneo con una camarita de point and shoot a un sesentavo con una intención difícilmente con un teléfono vamos a hacer algo así para mí esto tiene que ver con lo que yo siento por la fotografía tener una cámara en la mano entender la luz querer crear una imagen según la entiendo yo y en este caso en particular las carreras son velocidad aunque tenga una cámara de point and shoot lo puedo hacer vamos a regresar uno más y ver la siguiente foto también darle barra espaciadora una más no 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 si le picas la barra espaciadora una vez va a regresar y ahora una vez más la barra espaciadora para que se haga este es un archivo con mi cámara una vez así sostenida la barra espaciadora y si le puede sostener así para para ver la nitidez que hay en el archivo entonces es un poquito triste querer comparar un lente un objetivo de la marca que sea con el de un teléfono pensando en los cristales en cómo pasa la información a través de esos cristales si le puedo usar nada más para cerrar terminar yo sé que ya hemos medio aparatado de tiempo último punto muy importante en lo que yo hago hay que tener clara la seguridad los chavos de hoy ven cámara y dicen ahora es cuando le voy a acelerar le voy a dar el backflip que nunca he hecho y los accidentes pasan hay mucha gente que no tiene el nivel o a lo mejor pasa su nivel por querer salir muy cool en la foto para mí como fotógrafo estamos en la arena y no iba a pasar nada pero este chavo que yo no sé quién salió ahí de repente vio que estaba tomando fotos y dijo de aquí soy de una vez y no tardó más de dos minutos en voltearse si hubiera habido piedras o alguna cantidad a lo mejor el tipo la pasa mal hay muchos chavos que se lastiman por la necesidad de querer salir muy cool en la foto entonces es importante como fotógrafo tener claro ese escenario que nadie se lastime para mí no vale la pena por una foto que alguien o que yo salga lastimado o que el atleta salga lastimado o que algo salga roto porque lo que yo hago siempre va a haber pues cositas de más riesgo este chico es un francés súper escalador súper paracaidista súper de todo se mató el año pasado la gente va hoy a sus límites entonces por lo menos en mi trabajo en mis sesiones yo no quiero que nadie se arriesgue más de lo que tiene que arriesgarse porque no es necesario si es un backflip una ejecución en el aire que van a girar no tiene que ser tres veces porque para foto fija con que esté de cabeza una sola vez es suficiente a menos de que estén haciendo video es irrelevante si hacen uno sencillo o uno doble o uno triple o sea hay que entender eso para mantener la testosterona bajo control porque los chavos hoy se prenden y en pocos ya quieren fuego y vamos a quemar la selva y bueno finalmente para terminar esta foto quizá resume un poquito lo que ha sido mi idea sobre mi trabajo este chavo que está que es el 10 veces campeón del mundo de bicitrial es una bicicleta que no tiene asiento es una modalidad poco conocida acá en México básicamente brincan en la bicicleta de un obstáculo a otro y vino a México 10 días estuvimos trabajando y este es un museo el Museo Tamayo Diego Rivera que está en el Chapultepec y a mí esta fuente me gusta mucho porque es como una escultura de un tipo acostado y quería hacer una foto ahí él usa llantas de goma muy suavecito y lo que ellos hacen es un deporte de contacto muy fino no subiría ahí una moto o un skater o una cosa así pero bueno fui a hacer una foto al amanecer llegamos acá están mis amigos a los dos minutos llegó el guardia de seguridad y me dijo oye no se puede usar flashes en los museos no puedes tomar fotos con flashes y dije ok lo siento ya me voy nos corrió aparte no se pueden subir a la fuente es la verdad pero yo quería hacer una buena foto de acción ahí sabía que tenía el 10 veces campeón del mundo sabía que era una buena locación sabía que él no iba a lastear porque esta fuente es de concreto no creen que es de cristal o algo que se iba a romper sabía que era una buena posibilidad de hacer una foto le pedí al campeón que se volviera a despertar dos días después pedí dos flashes prestados y regresé y tomé esta foto es una friega despertar a un atleta a la gente que me ayuda a poner los flashes a las 5 de la mañana a cruzar la ciudad de México ir al lugar a los dos minutos llegó otra vez el guardia de seguridad me dijo oye tú eres necio pero no se puede hacer esto no se puede usar flashes en un museo no se pueden subir a la fuente y nos volvió a correr pero yo había superado había logrado mejorar la foto que me había imaginado entonces en mi trabajo no es como y esto es bien claro una vez di una conferencia en Querétaro y les dije no tomen un no por respuesta échenle ganas a su trabajo traten de hacer la mejor foto que pueden hacer y a la semana me entero que un chico se saltó trabajaba en un parque tomando fotos se saltó al parque abrió la llave forzó la llave sacó la cámara y se fue a tomar fotos y al día siguiente lo corrieron y le dijo es que Mauricio Ramos me dijo que tomara que no tomara un no por respuesta yo no le dije que hagan actos vandálicos para hacer fotografía solo le dije que no se rindan a la primera hay muchos fotógrafos que quieren hacer una foto le dicen no, no se puede y se van dicen ah ok lo siento perdóneme no porque si se puede inténtelo hay veces que yo me subo mucho por ejemplo a las azoteas para hacer fotos de otra perspectiva ya ves que tocas a la puerta de una casa y te dicen no, no se puede lo siento vas a la siguiente casa a lo mejor dicen que no otra vez pero a lo mejor a la tercera o cuarta casa alguien te dice que sí y ya lograste subir a la azotea y hacer una foto diferente entonces qué tanto quieren destacar como fotógrafos qué tanto quieren llevar su trabajo al siguiente nivel va a depender de qué tanto estén dispuestos a que les digan que no y alguien les va a decir que sí en mi carrera me han dicho que no 2 millones 50 mil veces y me van a seguir diciendo que no muchas veces pero eso no me va a detener a seguir intentando encontrar un ángulo diferente o subir a un lugar para hacer una perspectiva de frente al lugar